La serie de eventos Arnold Sport Festival se ha visto muy afectada en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El Arnold Sport Festival tiene seis eventos en su amplia cartera. La IFBB LIPRO sanciona los eventos en Brasil, Europa y África, mientras que la MPC Brollish sanciona los eventos en los Estados Unidos y Australia. Arnold Sport Festival UCAD todavía no tiene una federación oficial para su evento de culturismo. El Arnold Sport Festival USA 2020 fue el primer concurso importante que tuvo que reducirse debido al COVID-19. Muchos en la industria solo conocen los eventos en los Estados Unidos y Australia, pero hay otros dos eventos que son sancionados por la IFBB LIPRO bajo el liderazgo del presidente de la IFBB, Rafael Santonja. Arnold Sport Festival UCAD, federación no seleccionada. La federación oficial no ha sido seleccionada para los eventos de culturismo. Existe un tira y afloja entre la IFBB LIPRO y la MPC Brollish por los derechos de este evento. Arnold Schwarzenegger se está tomando muy en serio la pandemia del COVID-19, respetando todas las leyes y preocupaciones de seguridad. Si el virus COVID-19 continúa propagándose, es poco probable que Arnold viaje a alguno de estos eventos, evitando grandes multitudes. Arnold tiene 73 años y después de varias operaciones cardíacas, debe tener mucho cuidado con su salud. Incluso si los eventos tienen lugar, los fanáticos y los atletas deben entender que Arnold probablemente no estará en los mismos.